De Lache, Francia, 1938, seis cilindros, elegancia francesa. Louis de Lache comenzó muy pronto, en 1905, con modelos familiares y convencionales. Evolucionó rápidamente y su apogeo llegó durante los años 20, trabajando con los mejores carroceros de la talla de Letoaner, Marchand o Guiloré. Fue una marca con muy buena imagen, codiciada por la gente rica y famosa, que encargaban impresionantes diseños de interiores. Un claro ejemplo de ello es el modelo que puede verse en el museo, el cual cuenta con tapicería de piel de avestruz y detalles elaborados en plata y marfil. Louis colaboró con René Lalique, dando como resultado la impresionante mascota de cristal llamada el águila.